El corazón es mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro Esta tonta se cansó de mi vida Siempre dejó tu vida, otra de tu conexión No me llames para que me mandas hoy Quiero que no te perdon si no tienes corazón Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, tu mentira se acabó Mentiroso, corazón, mentiroso No tienes perdón de este dolor Mentiroso, corazón, mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro Ya no vuelves contigo con mayor peligro Mi corazón tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó Mentiroso, corazón, mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro Mentiroso, corazón, mentiroso No tienes perdón de este dolor Mentiroso, corazón, mentiroso No tienes perdón de este dolor Mentiroso, corazón, mentiroso Mentiroso, corazón, mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro Se acabó